1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Soy tan vulnerable a su amor Islas hacia oído Un hueco en mi habitación Mis manos siguen frías He perdido la fascinación Mis rasgos son escombros Detienen mi respiración Acuéstame Levántate No puedo seguir así Apágalo Enciéndelo No puedo seguir así Sobre dosis de febre No creo poder resistir Con un aire demasiado tenso Si al menos estuvieras aquí Mi cuerpo procesado Al ritmo de su corazón Estoy desesperado Soy tan vulnerable a su amor Soy tan vulnerable a su amor Cuéntate Levántate Levántate No puedo seguir así Oh no Apágalo Enciéndelo No puedo seguir así No puedo seguir así Oh no No puedo seguir así Oh no No puedo seguir así Apágalo, enciéndelo, no puedo seguir así, oh no Acuéstate, levántate, apágalo, enciéndelo Acuéstate, levántate, apágalo, enciéndelo No puedo, no puedo, no puedo, seguir masturbándome No puedo, no puedo, seguir masturbándome No puedo, no puedo, seguir masturbándome 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 Las luces me queman la cara, no te puedo hallar ¿Cómo salir de este castigo? Soy prisionero de un ritmo cruel Aquí estoy, luzquebrajándome Hay anarquía en mis movimientos Y al mismo tiempo, alguien los controla Se van callando mis ligamentos No deseo ser libre sin vos Dame Dame una pista Algún rastro Para hallarme Estoy bailando Estoy bailando Estoy bailando Una danza loca No puedes encontrarme Las luces me queman Las luces me queman Las luces me queman Las manos a mi alrededor Nadie puede detenerse Todo es un poco raro La forma La forma en que me miras Pareces conocerme Dame una pista Algún rastro Para hallarme Estoy bailando Una danza rota No puedes encontrarme Dame 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 Ya lograste tu seducción, ahora puedes bajar Estoy enloqueciendo, soy una hueca absurda Fingiendo diversión, deseando que dame Dame una pista, algún rastro para allá voy Estoy bailando una danza rota, no puedes alcanzarme ¡Ayúdame! Dame una pista Dame una pista Dame una pista, algún rastro para allá voy Estoy bailando una danza rota, no puedes encontrarme ¡Uh! 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 Más que tengas dos volúmenes atacando Trimiendo tu vibrada, contando como una rana Por más que el gente se se va a ganar un vuelo Hay algo que te rara, algo anda mal, algo mal Dando vueltas por tu cuarto sin sentido Esperando al final y no pasa nada Oye, ya te pasa, vida mía Oye, ya te pasa, vida mía Depresiones, opciones Cuando seguirán esas canciones Para soltarte, para llamarte Con su forma que alguien venga a despertarte Oye, ya te pasa, vida mía Oye, ya te pasa, vida mía Oye, ya te pasa, vida mía Más que tengas Oye, ya te pasa, vida mía 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 Mira, mira mía Mira, mira mía Oye, ya te pasa, vida mía Mira, mira mía Comunicación sin emoción Una voz en off con expresión Dejorme Busco algo que me saques de marea Busco calor en esa imagen de video Nada, oh, 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 nada personal Oh, 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 nada, oh, oh, nada personal Ella no puede pensar, está aburrida De tanto simular cayó dormida Busco en TV algún mensaje entre líneas Busco a alguien que sacuda mi cabeza No encuentro nada, oh, 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 nada personal Oh, 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 nada, oh, 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 nada personal Nada, nada, oh, 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 nada personal Oh, 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 nada personal Nada especial Sinceramente Sería muy bueno tocarte Sería muy bueno tocarte Pero es inútil Tu cuerpo es de látex Oh, 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 no siento nada Nada, oh, 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 nada personal Oh, 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 nada Oh, 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 nada personal Nada, 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 oh, 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 nada personal, oh, 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 nada, oh, oh, nada personal, nada. Nada, nada, oh, 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 nada, oh, 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 nada personal, nada, 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 oh, 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 nada personal, oh, 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 nada personal, oh, 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 oh 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 Nada, nada Oh 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 Nada Oh 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 Nada personal Oh 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 ¡Gracias! 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 Cristemente, cristemente, no hay más tiempo que perder, sonreíste, estaba ahí, un misil en mi placar, mi placar, un modelo para armar, pero nunca para desarmar. Cristemente, cristemente, no hay más tiempo que perder, sonreíste, estaba ahí, un mensaje más tiempo que perder, sonreíste, estaba ahí. Ah, 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 ah. 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 Ah, ah. Ah, ah. Déjalos ver, déjalos sacudirse bien No hay trampa en esto, ya vas a ver Como tu cuerpo se abre, te esperes más de mí Tele, uoh, telequínesis, mueve las luces Tele, uoh, telequínesis, mueve las luces Aumentan decibeles, se quebran las paredes Soltemos todo, con tanta fuerza, con tanta electricidad Te tenemos que vender Tele, uoh, telequínesis, mueve las luces Tele, uoh, telequínesis, mueve las luces Fijalos ver, déjalos sacudirse bien No hay trampa en esto, ya vas a ver Como tu cuerpo se abre, te esperes más de mí No hay trampa en esto, ya vas a ver No hay trampa en esto, ya vas a ver ¡Gracias por ver! 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 Estéptico, jugando el paraíso estético, nuevas menudes descremadas, siluetas de gimnasia, jazz, 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 jazz. Viviendo en una nueva divinética, soñando en una cama que es intensidad, te quiero pero estás tan gorda, pero siento que no sos moderna, ¿modernas? ¡Suscríbete! 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 10, 10, porque no puedo ser un 10, 10 10, 10, yo solo quiero ser un 10, 10 Tengo mi agenda perfumada, todas mis noches programadas Por eso tuve re privados, y me aquileo un convertible colorado Con esta gente diferente, yo me codeo, que tipo inteligente Que juego en silla buqueado, pero hay que no tengo nole Lo he logrado, yeah, 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 yeah ¿Por qué no puedo ser un 10, 10, 10? Es el sueño de mi vida, que una mujer me espere en la colina Labios prohibidos, vestidos pisotados, yo con mi auto, los libros empañados Cambiado, champán, un solo degonso sexual Y esa piel que viene, quiero más, nana por favor, cambia de canal 10, 10, 10, porque no puedo ser un 10, 10, 10 El show debe seguir, está todo ok Lo que para arriba es excéntrico, para abajo es ridículo 10, 10, 10, 10, 10 15, 15, 15, 16 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sola vino a mi ficción sin dudar acompañarme Signos, signos, traducción o silencio, insuperable Cuanto habré cambiado y se habrá gastado Podría comunicarte si no fuera por la erosión Cerca de su atracción Tropiezo con mis manos Sufro otra mutación Un color azulado Algo está ligándome Cuando estoy a su lado Quiero recuperarme A su lado Un color azulado 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!